Buena, 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 buena y santa, ¿cómo estamos? ¡Eh! ¡Barbaridad! Ahora estamos conociendo el camping Las Maderas. Vamos a conocer. ¿Qué tal? Ahora sí, tenemos para elegir dónde venga. Hay que venir con las lanchas. Y con la moto. Bueno, por lo menos, una hora vamos a comer. Ahí están las plantitas. Por lo menos hay baño y ducha. Y agua en el dique para bañarse. Y amplio lugar para hacer la necesidad. Bueno, no vamos, no vamos, no vamos, no vamos. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!